Oye, pues esta semana una de las notas más importantes definitivamente ha sido la salida, la corrida de Michel Rubalcaba de de primera mano, ¿no? Uno de los conductores del programa de imagen televisión de espectáculos, no está Michel, Mónica Noguera y Gustavo Adolfo. El día de ayer ya no apareció Michel Rubalcaba y se suponía que iba a aparecer hasta el 15 de octubre, ¿ok? Que hasta el 15 de octubre él iba a pelar gallo, pero pues que no, que ya le dieron las gracias y le hablaron y le dijeron, ya no vengas, ya no vengas. Y pues dijo, pues bueno, me voy a cortar el cabello y ya no voy. Y así fue. Pero entonces decidió hablar a través de sus redes sociales y aclarar exactamente cómo fue que él se entera de su salida del programa de primera mano. Pero además, si está o no, en pleito con Gustavo Adolfo Infante. Esto es lo que dice Michel Rubalcaba. Y bueno, pues ahí les voy a contar. Miren, yo de esta situación yo ya me había enterado como hace tres semanas, un poquito más. Un compañero muy querido que tengo ahí, que puedo decir que es amigo mío en el canal, me lo dijo. Me lo dijo, él está como que, pues sabe lo que pasa con los ejecutivos, todo eso. Entonces me dijo, oye Mitch, fíjate que escuché por ahí que están pidiendo tu cabeza. Y yo dije, ah, ok. Y me dijo, te aviso, no para que me quemes, pero para que vayas y hables, te muevas, para que puedas impedir que te saquen. Entonces yo la verdad ni me inmuté, ni me espanté, ni nada. Dije, ah, no, pues gracias por la confianza, gracias por decírmelo. Pero ya lo voy a dejar así. Dije, creo que es un, si ya me voy, creo que ya es un buen momento. Entonces ya nada más voy a esperar, dije, a que me digan. Porque ya se sonaba que venía ahí, por ahí como un recorte. Y todo tenía como concordancia. Dije, no, pues ya lo mejor ya vengan el recorte. Yo agarré, es más, yo me fui a Monterrey con mis amigos y a familia. Yo me la pasé muy bien, en ningún momento me sentí ni preocupado ni triste. Y también creo que parte de esa tranquilidad es que, o de ese gozo, es que pues yo empecé a trabajar en las mañanas, en un programa de televisión, en otro canal. Y estaba bien contento ahí. Bueno, sigo, sigo muy contento ahí, gracias a Dios. Entonces como que dije, bueno, pues si se pierde esto, no importa. Este, tengo mi trabajo en la mañana. Dios me abría otra puerta y así. Entonces, bueno, ya pasó el tiempo. Y además, yo de todos modos tenía pensado en diciembre renunciar. Dije, bueno, pues este, porque pues ya se me hacía como pesado. Entonces dije, bueno, pues en diciembre hablo con mis jefes para decirles que en enero, pues ya este, pues ya no estaré en de primera mano, porque creo que, les digo, yo ya sentía que el ciclo ya tenía que cerrar. Lo único que pasó fue que se me adelantaron los planes. Entonces, bueno, pasó, pasó el tiempo y de repente me escriben la asistente de mi jefe el viernes. Entonces me dice, oye, lo que pasa es que, ¿cómo estás, Mitch? Siempre muy atentos, la verdad, nunca, nunca este, ¿cómo se llama? Nunca como así mal, no, no, no. Siempre muy atentos. Oye, Mitch, este, te esperamos. El jefe quiere hablar contigo, el Alejandro Aguirre. Bueno, eso es parte de lo que dijo Michelle Rubalcaba a través de un Instagram Live, en donde narra justamente cómo se entera, ¿no? Además, hay cosas que aporta, por ejemplo, el decir que él en diciembre ya quería renunciar. Él en diciembre iba a renunciar, lo cual dices, ok, ¿cuál es tu razón? Me parece que tener dos programas de televisión no es una razón realmente como para renunciar. Quiere decir que algunas cosas sí no estaban fluyendo, ¿no? Y creo que como espectadores, Jesús, al final de cuentas nos damos cuenta cuando la energía fluye o no en un programa de televisión. Y ahí las cosas no fluían. Y creo que es parte también de la decisión, tal vez, de decir, ¿saben qué? Se nota que este equipo no tiene la misma química, vamos a sacarlo y vamos a meter a otra persona, ¿no? Exacto. Pues si no estás a gusto en un lugar, pues te vas, ¿no? Pues sí. Finalmente somos libres de ir a donde queramos. Ahora también es normal que te puedas no llevar con tus compañeros. O sea, a mí me ha pasado a lo largo de muchos años el no haberme llevado con algunas personas y pues que las empresas deciden quién es el que se va y quién es el que se queda. También es algo completamente natural. Porque también habla de que Gustavo no lo corrió, ¿no? De que no fue por cosa de Gustavo. Él más adelante en el video dice no porque él no tenía, o sea, lo que explica Michelle es que no tenía la posición para hacerlo. O sea, que a nivel posición estaban prácticamente igual como conductores, cosa que tampoco se me hace tan... O sea, no, no, no. No puede, no puede, porque Gustavo lleva muchos años ahí. Exacto. Trabajando. Entonces no pueden tener la misma. Totalmente diferente. Sí, correcto. Desde ahí. Entonces no pueden tener la misma posición. Pero él dice que tenía la misma posición. Dice Michelle que él siente que se convirtió él, él, en el consentido del público en ese programa. Y también explica, pues, que no es que realmente hubiera un problema en sí de que se lamentaron o algo así que pudo haber ocurrido. O sea, él dice no nos mentamos nada, no nos insultamos, simplemente pues no había la química y eso es real, ¿no? O sea, el público percibía, sobre todo a raíz del caso Carla Panini, donde él se inclina más hacia el ataque hacia Carla Panini y hacia Mérico Garza y confrontarlos. Entonces ahí empieza a ver como una estira y afloja que duró tres años el programa en el programa. Efectivamente, pero pues ahora ya ya está a distuñón. Te acuerdas que ya habíamos dicho quién iba a estar. Ya está ella desde ayer en ese programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!